¿Qué ves? ¿Ves títeres? ¿Cuántos títeres hay en total? Hay cinco títeres en total. ¿De qué manera puedes usar las fichas para representar un cuento sobre restas sobre los títeres? Puedes usar las fichas para representar que hay cinco títeres en total. Luego, puedes quitar algunas fichas para representar una resta. ¿Cuántos cuentos sobre resta puedes contar con cinco objetos o fichas? Piensa en esta pregunta mientras haces la próxima actividad. Ahora observa estas fichas. ¿Qué cuentos sobre resta muestran? Las fichas muestran que dos títeres se quitaron del grupo de cinco títeres. ¿Cuántos títeres quedan? Quedan tres títeres. Puedes mostrar este cuento escribiendo una resta. Cinco menos dos es igual a tres. Nombra el signo que significa resta. El signo menos significa resta. Nombra el signo que significa es lo mismo que. El signo igual significa es lo mismo que. ¿Qué número indica la diferencia? El número tres indica la diferencia. Ahora, ya sabes escribir una resta usando un signo menos y un signo igual para mostrar diferencias. Gracias. 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 Gracias.